Sacando Maipú, ¿algún equipo que te guste cómo juegue de la categoría? A mí me gustaba mucho Atlanta, con Giganti me gustaba mucho. Para mí con Nico Díez lo va a sostener. Siento que no se le dieron los resultados, pero es un equipo que juega muy bien al fútbol. Chicago me gusta en las dos etapas. La Rotea consiguió una solidez defensiva muy, muy buena. Y bueno, hoy por hoy con Montenegro también ofensivamente tiene una idea muy clara donde demuestra jugar. Me gusta San Martín de Tucumán, me gusta Independiente Rivadavia. Es una realidad también, por más de que compita con nosotros, me gusta. Es un equipo que lo veo claro, siento que es directo. Tiene un 9 que pasa un gran momento, define partidos, ganan puntos. Lo veo como un gran rival, un gran equipo. Y bueno, son equipos que uno ve y le terminan gustando.